Hola, soy Gema Flores. Nuestro producto es Eden, son productos ecológicos. Todo lo hacemos en sólido para evitar empaques de plástico. Hacemos champú, acondicionador, cremas corporales, pasta dental. Nuestra marca se llama Monkey Garage, en la que les ofrecemos lo que son carros de colección a escala, gorras, llaveros, playeras, todo lo que tenga que ver con el concepto de carros. En Retoño encontrarás productos de limpieza para tu hogar, totalmente naturales, amigables con el medio ambiente, muy eficaces, con calidad y a un precio justo. Te invitamos a que conozcas nuestros productos, estaremos el 28 y 29 de septiembre en el mejor lugar, ¡Te esperamos!